¡Hey! ¿Qué onda, Crafters? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Béisbol. En esta ocasión vamos a jugar el MLB Show 2024 en su modo que es tipo historia donde creas tu personaje, Rua 2 Show. Anteriormente ya anduvimos jugando, pero no se me vinculaban bien mis cuentas para poder poner el Face Scan, una función que te escanea la cara para ponerla en tu personaje, güey. Entonces está increíble. Vamos a ver la configuración del personaje en esta ocasión y vamos a darle a esta nueva serie de Rua 2 Show. Es la primera vez que hago un gameplay de un juego de deporte así como tal, un gameplay, gameplay, creo yo. Y qué mejor que sea de Béisbol. La neta, estoy muy emocionado por empezar con esta serie, así que vamos a darle. Pues, bueno, banda, vamos a darle a Rua 2 Show. Vamos a agarrar nuestro personaje. Ah, mira, lo podemos hacer como Tani, que haga de dos, que pichi batíe. Pero quedamos que me gustaría más. Yo siempre fui fielder toda mi vida. Vamos a hacerlo un jugador de poder porque soy honronero, me gusta pegar honrones, bueno, no os voy a mentir. Pero me gusta fieldear, güey. Sí me aventaban mis aventadas así de que volaba, güey, como cinco metros, güey, para agarrar la bola. Me llegué a agarrar una así, güey. Que yo recuerdo en un juego chingón, en una final me agarré una aventándome, güey. Así que lo vamos a poner como center field. Ahora sí, perrillos, vamos a hacer el face scan. Mientras vamos a poner la general info. Obviamente quedamos que en el Akim no lo pueden pronunciar, pero Alberto sí. Van a decir como Alberto Aguilar. Sí, no, no creo que lo digan bien, güey. Pueden decir Albert. ¿Puedo poner que me digan Albert? Last name, aquí sí vamos a ponernos Aguilar. Listo, yes. El número obviamente el 33 que damos. Tenemos que ser Lev. También de aquí Lev. A ver, la raza piden que en el audio diga Albert. Estaría chido que se llame Alberto, pero que en el audio digan Albert. Aguilar. Albert Aguilar. Ahí está, cumplir, cumplir, cumplir. ¡Ingas a tu madre! ¡Oh, perro! ¡Oh, my God! Güey, sí soy, güey. Sí está cachetón, güey. Fíjate que sí sonríe en la foto para que me viera un poquito más cachetón. ¡No, mames, perro! Les dije que sí iba a servir el face scan. ¿Cómo chingados, no? ¿Qué tal, güey? Está mamalón, ¿no? ¡No, mames, perro! ¡Soy yo! No, ahora sí lo podemos acomodar mejor, güey. ¿Esto es cuánto mide? A ver, banda, yo mido 1.73. ¿Cuántas pulgadas son? 1 metro 73 en pulgadas. 68.11. ¡A la verga! Voy a poner 69. ¿A poco así estoy, güey? ¿Y cuánto quedamos que pesábamos? 201 libras, ¿verdad, ayer? Body type, Hughes. ¿Normal o Hughes, banda? O Husky. Buff es con pecho, güey. O con pecho. Fat. No, yo siento que ya no estoy fat, ¿eh? Como para ponerme fat, güey. Yo digo que buff no. Así, güey. Mamadito, güey. ¿Qué es la cabeza? ¿Esto qué es? Ah, el tamaño del cuello, güey. No, yo sí estoy cuello, así mero. Ah, la manzana, güey. Yo no tengo manzana, güey. Para nada, güey. Vamos a ponerle así, le beso, güey. Ah, qué tan alto el cuello, güey. Ah, sin cuello, güey. No, yo diría que, pues, medio, ¿no? Medio, así, normalín, güey. Le ponemos un señor culo. Obviamente tiene que tener un señor culo, güey. Ah, estos son los hombros, mira. Ah, bien mamadísimo, hijo de su puta madre. Ándale, así una aquí en mamado, güey. Brazo, totote. Yo sí tengo buenos brazos, güey. Y tú más arriba del promedio los tengo yo, como un 65, güey. Las piernotas también estoy bien piernudo, güey. Sí, hay que hacerlo acá bien buenote al perro. 73. Y así, güey, así, güey. Así está perro, ¿no? Sí, así está. Ay, güey, más o menos. Ah, güey, güey. Ay, güey, no, no, no. ¿Qué damos? Ahí está. Lo vamos a dejar un poquito arriba del promedio porque no sé qué sea, güey. Completamos a la Kim, güey. Ay, hijo de su pinche madre, la Kim. Equipame en style, uniforme. No, güey, tortuga, no. Cadenita, sí, claro que sí. Güey, es como la que uso yo como esta, ¿no? Pero obviamente plateada, güey. ¿Dale? Jersey. A mí me gusta así larguita, güey. Este, siento que yo soy más este. ¿Y qué tanto le puedo cambiar? Glob, el guante, güey. Qué bueno, güey. No, ¿cómo es como el que...? Nomás tengo un estilo de guante. Qué chafa, güey. Pero mi guante es naranja, güey. Lo voy a poner como el que yo tengo. El Mizuno. Es que estos van a ser guantes americanos, pero el mío es así. Igual naranja, mi guante es todo naranja, güey. Y las correas son negras. No me acuerdo de qué color son mis correas. Creo que sí son negras, güey. Vamos a poner dark brown. Aquí también naranja. También naranja este. Voy a ponerle otro... Nada, mi guante sí es así, güey. De ahí vamos a ponerle negro. Bueno, esto para que combine la línea. Mira, la vamos a poner rojita, como... No, marrón. Ah, yo sí saco el dedito. Ah, guantaleta. No, no, no. Listo. ¿Qué se parece a ti? Ahora vamos a ponerle bat. ¿Qué bat queremos usar, güey? Hay un estilo... ¿De qué color nuestro? ¿Bate, banda? Yo diría que me gustaría así con eso, negro. Y acá color maderita. Ándale, algo así. Pero aquí naranja, güey. Ándale, así mero, güey. Tengo unas de esas, pero igual naranjas, güey. Ándale, güey. Así se ve, perro. Sí, porque normalmente están así. Está quedando bien verga nuestro jugador, chavales. Batting Glows. Ah, mis guantaletas, güey. No, sí las dos. Main color. Yo siento que naranja va a ser. Ahí vamos a ponerle marrón. Se ven perronas. Ese sí, yo creo que sí negro, güey. Sí, así mero. Qué chido que puedes modificar todo eso, eh, banda. Estoy sorprendido, güey. El casco, mamón. Me gustó. Sí, hay Rauling, Match Pro. Ventilado. No, el Rauling. Me gustó más. Ese, güey. Ese es más perro, güey. Con los dos. Yo normalmente uso de los dos, güey. Ah, era protector para la jeta, güey. No, yo no uso de ese sacaron de juego, güey. Ah, este es lo mugroso, güey. Le beso, le beso un poquito, güey. Ahora esta es la gorra. ¡Ja! ¡Ah, la verga, güey! ¿Cómo uso la gorra yo, perros? Curbiana, no. Yo siento que así, güey. Porque así derechita no la uso. Yo sí la hago así un poquito. Esto es como de pinche takuache, güey. ¿Qué pasa? No, yo creo que esta, güey. Nos hace falta... Uy, la forma de bateo, obviamente. Yo uso codera. Y también naranja, obviamente, güey. Que se combine. El segundo color. Vamos a ponerlo marrón. Y va a tener buen aspecto, güey. Y de esta también uso una. Así. Vamos a poner una completa, güey. También naranja. Esa va a ser así, naranja con negro, güey. Pues le pongo marrón. No es que siento que marrón no se va a ver bien. Ahí no se va a ver bien. ¡Ay, nalgóncín! ¿Qué nos falta, banda? El B, el batting, güey. Ah, no. Esto ya lo pusimos, ¿no? Building. Ah, si queremos una... A mí me gustaba usar de esas, fíjense. Pero ahorita no uso ninguna, güey. Así que no. Ah, se pueden poner de todas, güey. De todo tipo, güey. Qué loco, ¿eh? ¿Nos ponemos esa banda o qué? Oh, no. No se ve chido. ¿Qué opinan? Ah, sí, da. Roncito y las agujetas naranjas, güey. Ándale. Hijo de su puta madre. Qué bien me están quedando, ¿eh? Ah, no, pero yo no soy caché. Este vale verga. Listo, banda. Tenemos ya la personalización completa. Siguen los motion design. Aquí sí me interesa moverle este como así. Yo bateo como así. ¿Cómo quedamos ayer? Esto para arriba. Ándale, así bateo yo más o menos. La rotación de la mano. Keep office. ¿Qué tan pegado? Ahí está. Current player. A ver, pues como el Otani no o qué. Albert Abreu. Yo siento que como ese, güey. Sí. Running style. Ese gol. ¿Cómo quedaría más vergas, güey? Creo que así corro yo, güey. Así más o menos. In. Ese me queda más, creo. Ah, ese se ve más perro, güey. Yo siento que yo bateo así, ¿eh? Pero también este el uno, güey. Está perro. Ah, me va a quedar el cinco, güey. Yo le hago así. Pongo el batecito así. Si estás atrás. Ey, chape, mavo. Es que rollo, pamo. Ya andamos por aquí un ratito, mi Akin. Un saludito, un saludito. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por esas pitazas del petso pluma. Yo suelo levantar la patilla un poco, güey. Pero a veces también nomás le hago así. O sea, ponle a levantar la patita. Yo soy ese, yo soy ese, güey. Ahí era para celebrar. Ese se echó un adiós, bye, mira. Adiós, bye. ¡Ja, ja, la verga, güey! A ver, otra vez, otra vez. Adiós, bye. No mames, ese no. No, así va a poner el adiós, bye. Y nos falta la music. Country, no está algo como old school hip hop. Te iba a decir como, nada, pues estas no van a ver ninguna que me guste, güey. A monorecio, pues terminamos, banda, de configurar a nuestro personaje en esta ocasión. ¡Hala, verga! Hola, Alberto. Soy Mike Davis de la MLB Scouting. ¡Hola, verga! ¿Por qué estoy pelón? ¡Tegresó aquí en Buda, güey! ¿Por qué estoy pelón? No lo puedo creer. Y se me excita hablar contigo. ¿Cómo le doy que sí o qué? Dice... Quiero invitarte este año a la MLB Draft. Me van a fichar, perros. Pues me van a fichar, ¿eh? Aguas, que se viene el fichaje de la Kim. Voy a dar lo mejor de mí. Uno humilde, uno siempre humilde. Que le va a echar ganas, güey. Dice, bueno, pues nos vemos después. ¡Venga, tú, la Kim bien happy! ¡Oh! Que se viene ya próximamente el fichaje, güey, para los nuevos jugadores de la MLB, dicen. Dicen que todos los equipos tienen varias cuestiones para agarrar a sus nuevos jugadores en esta temporada. Y sé que ese güey está muy emocionado por ver quiénes son los nuevos talentos, güey. ¿Cuáles son las métricas que piden para firmar a alguien, dicen? No, manche, esta tiene un inglés más feo que el mío. Al chile, al chile. ¿Alguien le entiende? Yo no entendí su inglés, güey. A la neta, güey. No le entendí muy bien a su inglés, perro. Ok, pero que ya se va a venir este rollo. Día uno, banda. Vamos a hacer el showcase de talento. Vamos a ver si nos fichan. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy, güey! ¡No mames, güey! ¡Soy prospecto, perro! Ok, que nos pongamos vergas, dijeron. ¡Me van a entrevistar, cabrón! Ahí está el pinche aquí. ¡No mames, sí me parezco, güey! Pues bueno, gente, ya hicimos a nuestro personaje. Vamos a ver qué nos espera en esta liga o en este ascenso que vamos a tener en la Major League Baseball. Va a estar increíble. Voy a tratar de traducir lo mejor que pueda. Y nada, espero que les guste. Esperen el siguiente video haciendo los tryouts para ver si es que nos fichan en algún equipo de las Grandes Ligas. Así que, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Tenga tu comentario de lo que te gustó, tu like, tu suscripción y todo eso ya sabes. Y hasta la próxima. ¡Hadiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Spekin! ¡Suscríbete al canal!